Tuve la oportunidad este año de compartir con el alcalde, con todos los portadores de la tradición en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Quiero decirles que para mí y para la gente del Ministerio de Cultura que acompañamos esta versión en el 2014, nada nos ha gratificado más. Es un excelentísimo esfuerzo el que hacen las autoridades locales, la organización del Carnaval y sobre todo ese entusiasmo de todos los artesanos, de todos los bailarines, de todas las comparsas que participan en esta iniciativa. Para los ganadores de esta versión 2014, un reconocimiento, una felicitación, un abrazo fraternal desde el Ministerio de Cultura, pues la verdad es que el trabajo que hacen es sencillamente maravilloso.